Hey, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy estamos aquí en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires, en Argentina Y he escuchado cosas increíbles de este lugar, así que vamos a entrar Qué bueno que te encontré a esta hora, qué bueno que te encontré tan temprano Porque si no, no hubieras podido acompañarme Así que vele dando like al video y vamos a ver qué encontramos, ¿ok? Miren, aquí venden monedas de 10 a 3 por 20 Hay palos de golf, hay carritos de juguete, hay tazas El perrito de seguridad ahí tiene una granada ¿Quieres un pichuchito? ¿Quieres un bebechito? ¿Quieres un bebechito? ¿Quieres un bebechito? Wow, ¿se acuerdan cuando el gallo de Cornflakes jugaba a fútbol y te venían el cereal? Dino, la mascota, Patricio, estrella mamado, un pato Donald, hasta Shrek Un Mickey Mouse bebé, el Bart cuando le explotó el boiler, la sirenita después de una pelea campal Vean estos Playmobil y miren, jugadores La figura de acción del desfile de Los Increíbles Aladino cuando se le descompuso la alfombra voladora y tuvo que andar en patineta Hasta hay figuras de acción del Chavo del Ocho elásticas Ve, se les estiran los bracitos, estas no existen ni en México Obviamente también está el burro de Shrek Y otras figuras de Dreamworks Hay Transformers, Simpsons y figuras de cerámica Santa Claus Wow, yo me acuerdo que jugaba con estos de chiquito Que podías hacer todas las cosas Que era como una super máquina cuando estaba chiquito No me acordaba de estos juguetitos Wow Ok, esta sección sí da bastante miedo Dice que si te llevas uno de estos muñecos nunca te puedes deshacer de él Nunca jamás Mira todos estos animalitos que son para el nacimiento Todos los borreguitos Y de este lado son soldaditos Wow Hay una colección de botellas de Coca-Cola de diferentes épocas Y una bruja sin boca Monedas y medallas Miren estos Son caracoles de juguete y Simpsons muy pequeños Ve todas estas barajitas deportivas que hay Wow, que genial Y hay toda una sección de superhéroes Me gusta bastante esta publicidad de Fernet Una guitarra que nunca cumplirá su propósito en la vida Porque no puede ser tocada ¿Alguien de ustedes escucha a Jorge Drexler? Porque en su canción de silencio menciona El letrero de la enfermera que dice silencio Pero yo nunca lo había visto ¿Esto se usa mucho por acá en Argentina? ¿O dónde se usa? Porque recuerdo que menciona esto en la canción Pero nunca lo había visto yo Que soy de México Díganme en los comentarios porfa Mira, no manches Es una piraña disecada Wow Un perrito que hace música Un payaso raro que da miedo con un hoyo en el ombligo ¿Alguien sabe qué hace? Mira, unas figuritas de plomo Son como guerreros Y de este lado ve ese caballito Con todo y su cajita Se ven ¿What? Ahí hay un Mickey Como... Está como Mickey y su familia derretidos Huyendo de la guerra en Disney ¿Qué está pasando ahí? Está escondido detrás de un perrito muy adorable En México estas figuritas las usamos como para el nacimiento Pero si tú eres de Argentina Dime en los comentarios si esto lo usan para el nacimiento Son simplemente juguetes para ustedes Porque por allá atrás veo a Goofy ahorcando a un vato que le debe dinero Y un bebé gigante abriendo una maleta Esta es una daga especial para matar vampiros Y viene con todo y un vasito para que deposites la sangre de ellos después de que los mates La neta todo el mercado huele delicioso Pero es muy difícil decidir que vamos a comer porque hay muchas opciones Hay muchas cosas Hay espiropapas Estoy viendo espiropapas frente a mí Hasta hay un puesto de comida australiana No te pases Tenía años sin ver ese Megasur de los Power Rangers ¡Qué chido! Y además vienen los nombres Billy, Kimberly, Jason, Zack y Trini Hay toda una colección de los osos polares de la Coca-Cola ¿Ves eso? Hasta hay una Coca gigante Está una radio No me acordaba de todo esto Hay un E.T. por ahí Ahí está el monito Michelin también Hasta pitufos vestidos de indios Un bebé raro que vende CDs Me has acompañado por muchísimos mercados a diferentes partes del mundo Y hemos visto cosas muy raras e increíbles Pero tienes que aceptar que este es uno de los mercados más geniales que hemos visto De verdad hay muchas, muchas curiosidades Mucha comida, está enorme De verdad es impresionante ver todas las cosas que tienen las tiendas De verdad es que te fijas y en una esquina hay 100 cositas súper interesantes que puedes ver por aquí Hay muchísimos libros Un Buzz Lightyear de los primeritos De los que ya no hacen ¡Wow! Vean, ya está como sucio de su casco espacial Vean ese Megasur de está genial Hacía mucho que no lo veía tampoco Un changuito que toca las maracas Y su público muy sorprendido Una foto autografiada de Maradona y Messi ¿What? Playeras de fútbol Balones Tachones Mira qué deliciosura Estos son churros cubiertos de chocolate con dulce de leche Y solo cuestan 15 Aquí hay ofertas de 10 Hay un reloj de un payasito Hay máscaras del carnaval de Venecia Animalitos con gorritas Hay pokebolas Hay perritos Hay un camello por allá Una tortuga Que le puedes dar cuerda Hay muchas figuras muy, muy pequeñas Vean esta caja de vidrio Llenísima de juguetes 4 por 50 Está la figura de acción de Jerry Seinfeld Está la figura de acción de David Schwimmer Está esta máscara de Scream para que los niños no se acerquen a ver los juguetes Porque de verdad da miedo Está el primo del burro de Shrek Hay de Hora de Aventura Este perrito que es más pelo que perrito Mira la figura de Maradona Qué genial Y una colección de botellitas de refrescos También hay una figura del Chapulín Colorado Y de Mickey haciendo gimnasia Hay de los Simpsons Está Luigi también La verdad te encuentras de todo en estos lugares Hay de los pitufos Son como el pitufo enojado Hay de Star Wars de los nuevos La mayoría son como juguetes de los que te vienen en la comida rápida Está este Snoopy que te venía en McDonald's Este creo que sí llegó a México Recuerdo haberlo visto Está Bowser Hay dinosaurios Hay unas ardillitas y a mesas por ahí Un Minion disfrazado de Thor Está Vision También está la figura de acción de Vision Qué loco La cabeza de Pluto Y hay muchísimas cabezas del Chavo del Ocho Está loco que solo ven a la cabeza Pero sí, es el Chavo del Ocho Y vean, aquí hay varios Y este no sé, pero se parece a Don Ramón No sé si sea él Esto parece ser un peluche de la Pantera Rosa Pero no estoy seguro si es o no ¡Wow! Esta es una tienda entera de muñecas Eso se quedó dormida Esa muñeca se ve que está bien pacheca Del bautizo a la pasarela, boludo Como cuando bajas a la cocina por agua Y escuchas un ruido ¡Ayuda! Tu amiga a la que le encanta estar bronceada Pero solo se pone naranja Oigan, ¿qué pedo? Terminaba parecido ¿Qué pedo con esto? ¿Qué? Tu amiga a la que va a Cancún Y se hace trencitas En vez de meterse al mar ¿Qué onda con esa muñeca Que tiene una bolsa de plástico en la cabeza? No amiga, no lo hagas Esta es la caja del monito Y se llama Pirulín Pipi Camina Mutuo Satisfecho ¿Qué rollo? Que la caja dice ¿Quieres ayudarle? No, güey Nadie quiere ayudarle Como cuando tienes 21 años Pero no te gusta salir Eres una bebé anciana Es como la liga de la justicia De las muñecas Que da miedo No te pases ¿Qué es eso? ¿Quién es ese vato Que está tomando pisto Ahí en la esquina Solo Que tiene cara de payaso Un, dos, crepes Una paella, Gastón Por favor Estamos aquí en el mercado En Merci Y vamos a pedir pizzas Elaboradas con masa madre Tenemos la Angelina La Spinaki La Comaggi Y la Margarita Vamos a ver cuál pedimos de estas Se ven buenísimas Y vean esto Chicken Hot Curry Este podría ser uno de mis Sándwiches favoritos de la vida Una vez que lo probemos Pollo al curry Espinaca Mozzarella Palta Que es aguacate Y jalapeño Deshidratado ¿Faltas ir a aguacate? No No manches Hay arte Si estás buscando Buena comida italiana O española Aquí en el mercado Hola Es buen lugar Estatuas de dos caballitos Conociéndose por primera vez Figuras a escala de aviones Primeras ediciones de libros Como en cualquier lugar turístico Cosas de Frida Kahlo Obviamente del no usado ¿Segura? 100% A ver Aquí hay un palito Ah no, es una cucharita Para probar dulce de leche Vamos a probarlo Delo Está muy rico Aquí en la casa del dulce de leche Hay cosas de mafalda Que ahorita la vamos a tener que ir a buscar Hay dulce de leche sin azúcar Wow Mala bestia Creo que tenemos que probar esto Porque ve Esto es dulce de leche sin azúcar Y este es con stevia Ay Ok, vamos a ver si es cierto Sabe Delicacho Ok, nunca pensé que probaría esto Y está deli Esto lo deberían de vender en todas partes Muy bien Aquí hay un anuncio para que no seamos cacos Utilizar probador una vez Y esta de aquí es con miel Se llama Bee Puree Y ¿Qué tal está? Vamos a probar esta que tiene miel de abeja Ay Dios Agarré dos sin querer Está como tan más dulce Creo que me gustó más la que tiene este Pero es azúcar obviamente natural Es un endulzante natural a miel Así que está perfecto Me gusta que aquí tienen el menú Literal en hojas de máquina En gigante Para que veas los precios Para que veas qué es lo que hay Mientras pasas Que no tengas que pedir el menú Eso es muy buena idea Mira, esto es para que veas De dónde sale Literal aquí viene el numerito Y el costillar El azotillo El cuadril Para que sepas que te estás comiendo Y que no se desperdicia nada Esos sí son modelos de verdad Súper modelos Aquí venden cucharas y tenedores antiguos Estos son como aretes Algunos son medallas Otros son pines Unos muy extravagantes Otros tienen figuras como animales Otros tienen tipo diamantes Y las empanadas están muy baratas A 30 cada una Un samová ruso Hasta hay una sección de espadas y dagas Qué rollo Hay hasta un martillito Hay ahí Eso es como un misil Qué pedo Hay antigüedades Hay arte Hay muchísima comida Todo el mercado huele delicioso Estoy muy feliz y emocionado ¿Qué tal te está gustando a ti? ¿Todo chido? Si algo se te antoja O te llama la atención Te ruego por favor Que me avises Que me digas en los comentarios Para detenernos Porque luego vamos muy rápido Quiero que disfrutes todo Así que por favor Dime en los comentarios Cuando algo te llame la atención O se te antoje ¿Ok? Oigan pues me pedí Una paella Porque dicen que la comida española También aquí está muy buena Y esta de marisco Se ve chidita Los camarones Están pelados Lo cual no pasa en España En España siempre te dan los camarones Para que tú los peles Pero aquí Ya te los dan listos Para saborear Así que vamos a probar Se ve bastante gigante Y se ve bastante buena El primer bocado estaba frío Vamos a probar otra Espero que esta no me decepcione Está frío Nunca me había pasado esto No está mal Pero estaba fría Quiero que me digas Si eres de aquí de Argentina Dime Tal vez así se come estúpido No entiendes Y yo soy ignorante Y no sé Así que dime ¿Se come fría la paella? ¿O esto está mal? Dime en los comentarios Porque nunca había probado Una paella fría Y tal vez así es No lo sé No me ataquen Solo quiero saber El supermancito Miren Nunca había visto Un marranito Boku Aquí en McDonald's Le puedes poner bacon Y le puedes poner Blue cheese A tus papas Qué bonito Es Buenos Aires Me gusta mucho Aquí está la muerte Pero lo más impresionante Aquí es La Frida Muda Neta aquí está Frida Carla en todas partes Miren Tazos de fútbol Y figuras De los Thundercats Vean Los tipos De filtros Y de popotes Que hay Para el mate Hay muchísimos Estilos diferentes Dicen que después De las 12 de la noche Las muñecas Son liberadas De las jaulas Así que tenemos Que salir de aquí Rápido Corre Corre Nabilé Corre Vachicha Sin duda Este se ha vuelto Uno de mis mercados Favoritos Dime en los comentarios También Qué fue lo que más te gustó Algo que te llamó la atención Tal vez viste algo Aquí en el mercado Que yo no noté Y que lo hayas visto En el minuto 5 Con 50 segundos Déjalo ahí Para que le podamos dar click Y checarlo Tal vez notaste algo Que yo no Pero en fin Espero que te hayas divertido Tanto como yo De verdad Este es uno de mis Mercados favoritos Está impresionante Todas las cosas que hay Nos vemos en el próximo video Ven shortianos Bye Mis amigos me contaron Que encontraste Un nuevo amor Dicen que te trata chido Y que es todo Un campeón Yo pensé que cuando Llegara este día Lloraría Lloraría Pero no pude evitar El sonreír Porque estás bien